Ataque frontal a Israel. En el día de hoy se lanzaron nuevos ataques con cohetes contra varias comunidades que están en la parte norte de Israel. Esto por supuesto ha llevado a las fuerzas israelíes a contraatacar. Están destruyendo objetivos de Hezbollah en el Líbano. Por supuesto, hasta ahora no se ve ningún tipo de baja, pero sí varios ataques. Un ataque lanzado por la mañana con 25 cohetes. Hicieron sonar las sirenas en las ciudades de Sasa y Shutula y los proyectiles cayeron en lugares donde estaban abiertos. O sea, no pudieron lograr el objetivo, pero ahora las fuerzas de defensa de Israel están también disparando. Ahora están enviando cohetes para allá y es que han dicho que ellos pudieron interceptar incluso hasta un dron en el espacio aéreo libanés. Y esta es la respuesta a los repetidos ataques. Si Hezbollah continúa con esto, van a ir y van a seguir avanzando en el Líbano y van a incluso a atacar las fuerzas de Israel, lo que sería Beirut. Hay un comunicado de Hezbollah en donde dicen que ellos sí han podido enviar un dron y también destruir un dron que volaba sobre el Líbano. Todo se ha dicho que la aeronave no fue alcanzada por fuego enemigo, que eso estaba siendo investigado, pero por ahora se preparan para seguir atacando Líbano, en donde hay una nueva fuerza allí. Ellos están intercambiando bastantes ataques. Las fuerzas armadas de Israel informaron de varios ataques contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. Y eso es porque también se han realizado proyectiles desde el suelo libanés. Entonces, ¿qué sucede? Ellos van a seguir, van a continuar. Si sigue Hezbollah haciendo esto, ellos van a entrar y van a tomarse incluso Beirut. Por supuesto que sigue la confirmación de parte de este grupo de Hezbollah, que confirmó el lanzamiento de siete proyectiles también en el día de hoy en apoyo de la resistencia del pueblo palestino. Bueno, un proyectil fue lanzado antes del amanecer para derribar un dron de combate israelí y luego utilizar un misil guiado hacia un puesto fronterizo. Eso sí habría causado bajas directas. Algunos medios israelíes y también el mismo gabinete están pensando y están preguntándose que cuándo la fuerza de defensa de Israel va a realizar un ataque completamente fuerte, un ataque destructor a los grupos de Hezbollah en Líbano debido a los constantes ataques que hay en el norte. Y también hablan de que Hezbollah habría cruzado la línea roja. Mientras tanto, Jordania traslada unidades del ejército a la frontera con Cisjordania, donde las fuerzas de defensa israelí están llevando a cabo una serie de medidas para detener a todos los del grupo Hamas. Básicamente, Jordania se prepara para prevenir la deportación y expulsión masiva de los palestinos de sus tierras de Cisjordania por parte de Israel. Ahora, por supuesto, están moviéndose a esa frontera y algo similar también hizo el ejército egipcio en su frontera. Ellos, aunque ayuden el flujo de ayuda humanitaria, nadie quiere tener a estos palestinos que vayan entrando a estos lugares. Mientras tanto, los aviones de la fuerza de defensa Israel atacaron varias infraestructuras de esta organización de Hezbollah y también se ha hablado de que básicamente hay algunos objetivos que serían legítimos y en este momento se ha visto que Israel sigue controlando los cielos de la franja de Gaza. puede arrasar desde el aire o desde tierra cualquier edificio que considere como un objetivo legítimo, ¿verdad? Y ellos siguen tanto en la ciudad de Gaza, van descubriendo otros campos de batalla. Por supuesto que ellos continúan con varias unidades y se han revelado nuevos detalles sobre el cuartel general de los túneles del grupo Hamas, que se encuentra bajo tierra en el cuartel general del alto mando militar del grupo Hamas. Han destruido estos túneles y hay muchos de estos. Aparentemente, todos lo utilizan como si fueran cuarteles militares. Y los utilizan todo en lo que son estos hospitales. Por eso es que se ve bastante así. Mientras tanto, el grupo Ébola continúa con sus ataques contra puestos israelíes y esto sigue, pues, siendo ocupado desde hace varios días. Y se dice, pues, que el ataque ha sido en apoyo a nuestro firme apoyo al pueblo palestino en la franja de Gaza. Por supuesto, continúan este tipo de ataques, mientras que hay aviones de combate y helicópteros israelíes que siguen atacando decenas de objetivos en toda la franja de Gaza durante las últimas 24 horas. Y se ha informado, pues, que también estos grupos de Ébola tienen que ser sacados de raíz de este lugar. Se han atacado ya instalaciones militares puestos de observación y también se atacó con aviones de combate en un sistema de misiles antiaéreos en Líbano que fue disparado contra un ron israelí. Este dron, por supuesto, que sigue siendo una amenaza y Ébola sigue confirmando todo este tipo de asuntos. Ellos dicen que no tienen ninguna línea roja y que no le tienen miedo tampoco a ninguno de estos militares ni tampoco al armamento que Estados Unidos habría enviado y que tienen allí. Así que se ve esto, sigue pues un ataque con los cohetes desde Líbano al norte de Israel y lo que han dicho es que si siguen estos ataques van a tener que ir a destruir lo que sería Beirut. Mientras tanto, los del grupo Ébola en Líbano siguen atacando y por supuesto que van a tener una represalia. Esto simplemente se informa de lo que está sucediendo ahora mismo con Israel en Líbano y sabemos que ya habían amenazado con Beirut y eso le va a tocar entonces al grupo Ébola o al mismo Líbano para ver cómo lo hacen. También están ahora acusando a Israel que hubiera atacado una escuela en la franja de Gaza. También no se sabe realmente si esto es así. Hay mucha información que se distorsiona, por supuesto, pero se han reportado decenas de heridos y también bastante bajas. Esto habría sido, según una agencia de noticia palestina, reportó un presunto ataque sobre una escuela, ¿verdad? Y también algunas instalaciones de la agencia para los refugiados palestinos. La gente dice que por qué hacen esto y por qué sigue sucediendo esto. Cada minuto, cada hora la cosa se pone peor y todo el mundo está pidiendo un cese al fuego. Por ahora Israel no quiere dar un cese al fuego. Estados Unidos tampoco lo ha hecho y por supuesto que recibir este tipo de imágenes de lo que ha sucedido supuestamente en una escuela sobre todo porque eran desplazados del norte de la franja de Gaza y serían miles de palestinos que están allá. Entonces también se sabe que las fuerzas de defensa de Israel han podido destruir algunos escondites, algunos túneles y eso es lo que han tenido que seguir. Pero bueno, tras la activación de la alerta de los cazas de defensa aérea han sido algunos misiles desde Líbano, han podido ser algunos destruidos, otros no y estos señores parece que va a empeorar antes de ponerse mejor. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.